Por favor, ¿dónde estás? Efectivamente, el Gobierno ha tomado la decisión de recurrir en casación, no la responsabilidad penal del capitán del Prestige, pero sí la exención de responsabilidad civil a la condena de nueve meses de prisión como consecuencia de un derecho de subvención. También el Gobierno seguirá todos los procesos paralelos para exigir la responsabilidad civil, tanto de la naviera como de la aseguradora. El propósito del Gobierno, por lo tanto, no es revisar las decisiones que con carácter penal ha adoptado la audiencia, pero sí insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles que sean satisfechas por los autores y responsables del siniestro. Ministro, ¿cuánto calcula en qué costó la limpieza? Gracias. 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 Gracias.